La victoria 2 por 1 ante Deportes Tolima dejó al Independiente Medellín cerca de cumplir el segundo objetivo del año. Con 6 puntos de 6 posibles, el equipo de Hernán Torres hizo la tarea completa. Ahora goza de 4 puntos de ventaja sobre el segundo y tiene la ventaja del punto invisible. En el segundo tiempo me reaccionó Marrugos, me reaccionó Daniel, luego entró Calle y reaccionó muy bien, tuvimos la plata y se la quitamos a Tolima. Gracias a la victoria obtenida en el Manuel Murillo Toro, Independiente Medellín mantuvo en 60% su rendimiento. Pensando en la clasificación anticipada, el poderoso tendrá la opción de seguir su mando, esta vez en casa el próximo domingo cuando reciba a Águilas Doradas. La primera novedad se trata de Carlos Valencia, quien pagará fecha de sanción por acumulación de tarjetas. El partido correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares se disputará a las 7 de la noche y el encargado de impartir justicia en el Atalacio Girardot será Ulises Arrieta de Bolívar.